Amor Amor que llenas mi alma, amor que me das la vida Amor que borro de mi una cruel herida No sabes cuanto te extraño, si no te tengo a mi lado Te has convertido en la meta de mis sentimientos Eres el sueño del que jamás, jamás quisiera yo despertar Es que en el sueño conmigo estás, eres principio y eres final Dice de amor yo voy a saciar, bebiendo el agua de tu manantial Y tus caricias me hacen pensar, que no eres sueño, eres realidad Amor Amor que llenas mi alma, amor que me das la vida Amor que borro de mi una cruel herida No sabes cuanto te extraño, si no te tengo a mi lado Te has convertido en la meta de mis sentimientos Eres el sueño del que jamás, jamás quisiera yo despertar Y es que en el sueño conmigo estás, eres principio y eres final Mi sed de amor yo voy a saciar, bebiendo el agua de tu manantial Y tus caricias me hacen pensar, que no eres sueño, eres realidad De amor yo voy a saciar, bebiendo el agua de tu manantial Gracias.